el juego por un cortocircuito que se originó aquí en las instalaciones de diversa pero aquí en el interior del local que todas las condiciones que se dio en un lugar donde había muchos propeles muchas cosas de oficinas se generalizó el fuego y con la ayuda del viento que estaba fuerte todavía en la madrugada pues avivó mucho las llamas y prolongó todo esto para provocar que la tienda tuviera la pérdida total por el incendio. ¿Prediminarmente las causas? Probablemente haya sido el cortocircuito que nos reportan los vigilantes, los vigilantes nos reportan que a las cuatro y media de la mañana tuvieron el cortocircuito que se generó aquí adentro del local. ¿Cuánta gente trabajó en este siniestro? Pues mira vinieron las fuerzas de tarea de PM, Petroquímica, Morelos, Pajaritos, todo el clan, bomberos de Coatzacoalco, Procesión Civil, Nachital, bomberos y Procesión Civil también nos dio mucho apoyo. Aquí hubo más de 50 gente trabajando en la intención de este incendio. ¿Se quemó todo? Se quemó todo, se quemó todo. ¿Se evitó que la llama llegara a otros puntos? El principal riesgo que siempre tenemos es como los tanques estacionarios que se tienen que proteger inmediatamente para enfriarlos, para evitar que hubiera un problema grave. Afortunadamente se logró el objetivo y ya se está sufocando el incendio, se están enfriando las áreas y ya está dando por prácticamente unos momentos más por terminado el siniestro. Y precisamente desde las cuatro y media de la mañana estamos aquí coordinando algunas cuestiones que se pidió el apoyo a Coatzacoalco, se pidió el apoyo al clan para que vinieran bomberos del Complejo Morelos, de Complejo Pajaritos, vino Protección Civil de Nachital, desde luego bomberos de Coatzacoalco y Protección Civil de aquí de Villallende. Al parecer, al parecer fue una falla eléctrica, fue un cortocircuito el polo originó, no tenemos el dato exacto, pero es lo que se está comentando. ¿Después de tres horas ya quedó controlado este sistema? Ya, ya está controlado, gracias a Dios. Está la presencia aquí de bomberos, como te lo comento, de Coatzacoalco, bomberos del Complejo Morelos, de Pajaritos, Protección Civil, está la Policía Estatal, la Policía del Mando Único, la Fuerza Civil y el Plan de N3 del Ejército ya están presentes desde muy temprano ahora aquí, coordinándose los trabajos de Protección Civil. Aquí estuvo, también aquí está el doctor Juventino Martínez y pues aquí se está trabajando ya controlando esto. Oiga, ¿se requiere un plan de Protección Civil? ¿Qué ha pasado? Bueno, se cuenta con una unidad aquí en Protección Civil de Villallende, en la subestación de bomberos, pero conforme al incendio que fue muy grande, me tocó llegar, de los primeros en llegar, fue un incendio muy grande y se tuvo que pedir el apoyo de otras dependencias como de los complejos de Morelos y Pajaritos y de Coatzacoalco. ¡Gracias!